hola qué tal cómo están bienvenidos al arden capacitaciones y bienvenidos también a esta clase número 8 del curso de excel desde cero edición 2022 en esta clase vamos a ver todos los procedimientos para insertar eliminar filas columnas también de qué manera puedo mover una tabla de una hoja a otra o a otro lugar dentro de la hoja también cómo puedo sacarle copia a una tabla cómo puedo duplicar hojas también son varias cosas importantes relacionadas con edición básica las que vamos a ver en esta clase este archivo que voy a utilizar lo tienes listo para descarga el enlace lo encuentras en la parte de la descripción del vídeo tengo esta pequeña tabla donde muestro una lista de códigos una lista de productos estos son nombres de productos ese es el precio que tiene cada uno de ellos estas las unidades vendidas en un cierto periodo de tiempo y este es el total cobrado que contiene una fórmula que es la multiplicación del precio por las unidades vendidas no te preocupes que sobre diseño de fórmulas vamos a hablar en un capítulo muy pronto bien yo en esta tabla necesito insertar dos columnas necesito insertar dos columnas aquí y aquí para insertar columnas lo que tienes que hacer en primer lugar es seleccionar la cantidad de columnas que quieres insertar por ejemplo si yo quiero insertar columnas nuevas en las columnas c y d debo seleccionar desde la letra hago clic en c y sin soltar el botón selecciono hasta de luego le doy clic derecho encima de la selección y le doy clic aquí en insertar por ejemplo esta columna insertada me va a permitir poner el país al que se vendió cada uno de los productos y también el nombre del vendedor ok son dos datos que luego yo voy rellenando acá pero ya he insertado las columnas igual para insertar filas también puedes seleccionar la cantidad de filas que vas a insertar yo quiero insertar acá filas en las 5 6 y 7 selecciono las tres hago clic derecho encima de lo seleccionado y me voy aquí a insertar de esa manera inserto tres espacios más en forma horizontal para eliminar datos de una tabla si no tienes más datos a la derecha es decir es la única tabla que tienes en la hoja lo que puedes hacer es seleccionar toda la fila por ejemplo quiero borrar la fila 15 16 los productos 11 y 12 selecciono clic derecho eliminar y si hay datos aquí al lado derecho tienes otra tabla por ejemplo y no quieres eliminar toda la fila porque también eso eliminaría datos de tu otra tabla lo que debes hacer es seleccionar el bloque de datos que vas a eliminar le das clic derecho eliminar y aquí le indica que quieres desplazar las celdas de hacia arriba y significa que las celdas del producto 10 13 y 14 se van a ir hacia arriba entonces aceptamos y ya está de esta manera los datos que están en esta parte de la hoja ya no se verían modificados otra cosa que podemos hacer dentro de una hoja de cálculo es ocultar y volver a mostrar columnas o filas aquí por ejemplo si yo quiero ocultar el precio de las unidades vendidas sólo quiero mostrar los demás datos y el total cobrado selecciono las columnas que voy a ocultar desde la letra le doy clic derecho y aquí tengo la opción que dice ocultar esto no ha eliminado los datos esto simplemente ha hecho que las columnas tengan un ancho cero si quieres volverlas a mostrar seleccionas desde la columna anterior hasta la columna posterior o sea arrastras hasta la columna posterior de lo que está oculto le das clic derecho y aquí le pones mostrar ok esto va a volver a mostrar las columnas en el ancho que tenían originalmente para filas es exactamente igual seleccionas las filas que quieres ocultar le das clic derecho le pones ocultar y si quieres volverlas a mostrar seleccionas desde la anterior hasta la posterior clic derecho y mostrar luego tengo acá una hoja donde tengo la misma tabla y ahora te voy a enseñar de qué manera puedo mover esta tabla el dentro de la misma hoja o a una hoja diferente si es dentro de la misma hoja basta con seleccionar el rango de celdas pones el puntero en cualquiera de los cuatro bordes y cuando el puntero se convierta en una cruz de flechas como ésta le das un clic y arrastras hacia la nueva posición que quieres que tenga la tabla y aquí por supuesto tienes que reajustar el ancho de columnas por ejemplo acá esta columna tienes un poco más ancha y está también ok de esa manera puedes mover los datos dentro de la misma hoja si necesitas mover los datos de una hoja a otra o si no también a otro libro es decir a otro documento de excel lo que debes hacer es usar el comando cortar y luego el comando pegar para esto seleccionamos la tabla y aplicamos el comando cortar donde está el comando cortar en tres lugares diferentes si tú le das clic derecho aquí tienes acá el comando cortar en primer lugar en el menú con la tijera también tienes el comando cortar aquí en la barra de inicio del grupo porta papeles aquí está la tijera también y también está en el teclado la combinación de teclas es control x para cortar de acuerdo yo voy a crear una nueva hoja hago clic aquí y creo una nueva hoja para poderme llevar la tabla entonces le hago clic derecho una de las tres opciones y cortar va a aparecer una línea punteada alrededor inmediatamente después de cortar tengo que pegar porque si no lo que he cortado ya se va a desactivar eso no significa que se vaya a ir la información sino que la información se queda ahí pero tengo que volver a cortar si es que hago algo antes de pegar bien entonces me voy aquí a la hoja 3 clic derecho donde quiera pegarla y aquí está la opción de pegado también hay tres opciones tengo la opción con el clic derecho que es ésta también tengo la opción aquí y también el atajo de teclado control v muy bien ahora para sacar un duplicado a una de las hojas por ejemplo voy a sacarle un duplicado a esta hoja de aquí que contiene nuestra tabla le hago clic derecho me voy aquí a mover o copiar y aquí te pregunta a qué libro quieres sacar el duplicado acá si tú tienes más libros abiertos o sea más documentos excel abiertos acaba aparecer la lista o también podrías mandarlo a un nuevo libro de esa manera se va a abrir un nuevo documento de excel con la hoja que estás copiando yo lo voy a dejar aquí y luego te pregunta en dónde vas a ponerlos quieres ponerla antes de esta hoja antes de esta hoja antes de esta hoja o quieres ponerla al final listo aquí mover al final y aquí es indispensable que actives esta casilla porque si no lo que va a hacer el programa es mover la hoja no duplicarla sino llevársela de un lugar a otra en este caso yo quiero hacer un duplicado o sea copiarla activo esto me voy a aceptar y listo ya tengo otra hoja la hoja 3 entre paréntesis 2 que contiene exactamente lo mismo bien ahora si yo necesito copiar la tabla de un lugar a otro o sea no sacar el duplicado de la hoja completa sino solamente la tabla y llevármela a otro documento de excel puedo llevarme la otra hoja dentro del mismo documento de excel puedo llevarme el otro programa también puedo llevarme la tabla a word a powerpoint como hago seleccionamos y aquí debemos aplicar el comando copiar le damos clic derecho copiar también el comando copiar se encuentra en la barra de inicio grupo porta papeles aquí está el botón de copiar y también tienes el atajo de teclado que es control c y le voy a dar copiar aquí voy a abrir una nueva hoja y aquí le voy a dar clic derecho y mira dentro de las opciones de pegado con el clic derecho tienes seis opciones tiene la opción de pegado normal que pega la tabla tal como está en el original con formatos absolutamente todo tienes acá los formatos de moneda acá también los formatos de moneda y además acá como vimos al comienzo tienes una fórmula que también la ha copiado voy a volver a copiar porque abrió una celda le abrió una celda y el copiado desaparece tengo que volver a copiar y acá te voy a mostrar la segunda opción de pegado clic derecho esta opción es la opción de pegado de valores acá en este caso el formato ya no está únicamente pega los datos que están en la hoja fíjate ya no tengo los formatos de moneda acá tampoco y acá tampoco ya no tengo la fórmula mira si abro acá ya no aparece la fórmula ya no está en la barra de fórmulas luego tengo el otro tipo de pegado voy a volver a copiar esto que es el pegado de fórmulas la diferencia es que aquí si te mantiene las fórmulas mira te pega todos los valores pero si hay alguna fórmula alguna función si te la va a mantener luego tenemos el pegado de transponer o el pegado transpuesto que es el pegado al revés o sea todo lo que está en columnas ahora está en filas y todo lo que está en filas ahora está en columnas mira queda la tabla de esta manera cuando la pegas con la opción de transponer queda en forma horizontal bien luego tenemos la opción de el pegado de formato solamente acá te pega solamente los formatos de celda fíjate acá pegó los rellenos los bordes y también ha pegado los formatos de número si yo escribo aquí un número cualquiera por ejemplo me va a poner siempre el formato de moneda porque estas celdas que están en blanco ya tienen el formato de moneda que es el formato que está aquí luego finalmente tengo voy a volver a copiar tengo la opción de pegado vinculado que significa el pegado vinculado significa que va a pegar los datos pero con un vínculo con la tabla de origen mira acá en la en la barra de fórmulas me muestra que este dato procede de la hoja 3 entre paréntesis 2 es 6 no la celda es 6 entonces qué pasa si yo varío alguno de los datos de la hoja original que pasa si cambia en 69 le pongo 100 la hoja que contiene la tabla vinculada también va a cambiar automáticamente mira entonces esta tabla permanece vinculada con la tabla de origen esto es muy útil cuando necesitas sacar copias de la tabla y quieres tener solamente una matriz o sea que si tú haces cambios en esa tabla matriz todas las tablas que has copiado también van a cambiar automáticamente y no tienes que estar pensando en que vas a tener que cambiar una por una muy bien entonces estos son los comandos de edición básica que quería mostrarte en esta clase si te pareció interesante como siempre te pido que por favor me des un like compartas el curso entre todas las personas que tú sabes que quieren aprender excel si aún no te has suscrito al canal de alerta en capacitaciones dale clic ahorita al botón de suscribir y luego clic en la campanita para que siempre nos acompañes con este y otros cursos y por favor al final déjame un comentario diciéndome qué te parece hasta el momento el curso y cómo te está yendo sin nada más que decir como siempre agradezco tu atención y hasta la próxima